Tu día no sigo es sencillo, sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo que vamos a ser mi alma, adoraré tus recuerdos rogaré que seas mi amiga, ya que otra vida no tengo de quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo y aunque no te vea nunca, eternamente te veo con los ojos de la mente y hasta en la idea te llevo y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio que me sorprenda la aurora sin condiciar con el sueño y que tú seas tan mala, con el que te fue sincero y eso que tú me juraste, una tarde amor eterno mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio quiera Dios no te contagie la locura de este ciego porque entonces tú sabrías lo que es sufrir un infierno y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero ya ves que no soy tan malo, desde que te vi muy bueno y lo seré mientras vivas, porque en tu vez mi despego que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado, por tu esperanza y tu anhelo que vamos a hacer mi alma, adoraré tus recuerdos rogaré que seas mi amiga, ya que otra día no tengo rogaré que seas mi amiga, ya que otra día no tengo